Bueno, vamos a proseguir con el ejercicio que teníamos ayer, ¿verdad? El enunciado es este. Entonces, en el enunciado tenemos el detalle siguiente, ¿verdad? Teníamos descrita la función. Ya sabemos que para x y distinto de 0, 0, esta es la función. Y para cuando x y es igual a 0, 0, entonces es 0. Entonces, ayer calculamos estas usando los límites. Entonces, vamos a intentar calcular también las derivadas de primer orden para complementar el ejercicio. Y vamos a justificar el último, porque recuerden que tenemos un teorema. Entonces, el teorema nos dice que, aquí este último, que si f es una función de rn en r, es una función de variable escalar de clase ck. Entonces, en todo caso, para nosotros sería de clase c2, para que la derivada, por ejemplo, de segundo orden, la mixta, sean iguales. Entonces, eso solo pasa cuando se cumple. Entonces, vamos a identificar qué función, ya sea la de las primeras derivadas parciales o las segundas derivadas, son las que no cumplen la condición. Entonces, solo para agregar, ya aquí nosotros estábamos calculando estas, que este es el inciso c. Entonces, pero el inciso c ocupado del inciso a, aquí lo tenemos. Vamos a calcular estas de manera general. Aquí me voy a traer la función. La función es esta de aquí. Solo para referencia. Vamos a calcular las derivadas parciales de primer orden. Entonces, derivada de f respecto a x es la función. Tenemos y por la función x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Más x por y por la derivada de esta, que es 2x por x cuadrado más y cuadrado, menos 2x por x cuadrado menos y cuadrado. esto dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Esto dividido entre x cuadrado más y cuadrado a la 2. más 2x por y cuadrado más y cuadrado más y cuadrado más y cuadrado más y cuadrado. y esto me lleva a x cuadrado más y 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 cuadrado más a la 4, y a la 4, más 4, x cuadrado y cubo. Entonces, esto nos da x a la 4, y menos y a la 5, más 4, x cuadrado y cubo. Y cubo sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esta es la derivada respecto a x. Vamos a calcular ahora la derivada respecto a y. Gracias. 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 Pero ahí nos quedaría. f de y es x. menos 2y por el denominador, menos 2y por el numerador. Entre el denominador al cuadrado. más, bueno, menos 2xy cuadrado. Y ahí tengo x cuadrado por 2 entre el denominador al cuadrado. Y aquí se queda como un momento y, ya me queda esto. x. Empieza a la 4 Menos ya a la 4 Menos 4 X cubo Y Y cubo Y al cuadrado Entonces X a la 5 Menos Y a la 4 X Menos X cuadrado Y cuadrado Ahora Esta se parece bastante A esta otra X a la 4 Menos ya a la 5 Y a la 5 Y que a la 4 10 se parece menos Tiene bastantes similitudes Ahora vamos a calcular Las Las mixtas Las mixtas Nos van a quedar De la siguiente forma Bueno Podríamos continuar Con la segunda Respecto a el clima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que sería 4X a la 3Y más. Aquí nos quedaría 8X. Y al cubo por el denominador. Menos la derivada del denominador respecto a X. Que es 2X cuadrado más 10 cuadrado. Sobre 1 por 2X. Por el numerador. Vamos a tratar de simplificar la expresión. Aquí. Este. Y uno de estos. Se va a ir con uno de los de acá. Que me va a quedar. 4X cubo Y. 8X Y cubo. X cuadrado más Y cuadrado. Menos 4X. X a la 4Y. Y a la 5. Más. 4X a la 2Y cubo. Y. Vengo esta expresión. Entre. X cuadrado más Y cuadrado. A la 3. Voy a tratar de simplificar. Entonces. Tenemos. 4X a la 5Y. más 4X cubo. Y a la 3. Más. 8X cubo. Y a la 3. Más. 8X. Y a la 5. Menos. 4X a la 5Y. Más. 4X. Y a la 5. Menos. 16X cubo. Y cubo. Y. Entonces. Este se va con este. Tengo. Tengo lo siguiente. X cuadrado. Y cuadrado. A la 3. Y. Aquí es un 12. 12X. Y a la 5. 12X. Y a la 5. y. Aquí hay un. 12. Menos 16. Menos 4. X cubo. Y cubo. Y aquí se ve algo bien interesante. Ya vamos a analizar ese detalle. Ya tenemos la derivada de segundo orden respecto a X. Voy a calcular la mixta. X respecto a Y. Y me queda. Y aquí a la 4. Menos 5. Y a la 4. Más. 12. X cuadrado. Y cuadrado. Multiplicado por este. Menos. Esto respecto a Y es. 2. X cuadrado. Y cuadrado. A la 1. Por la derivada interna que es 2Y. Por el numerador. Entre. El denominador al cuadrado. Ya puedo quitar esto de acá. X cuadrado. Y cuadrado al cubo. Voy a multiplicar de una sola vez. X a la 6. Ahí tengo más. X a la 4. Y a la 4. Y cuadrado. Menos 5. X cuadrado. Y a la 4. Menos 5. Y a la 6. 12. X a la 4. Y a la 4. Y a la 4. Y a la 4. 12. Y a la 4. Y a la 4. Voy a correr un poquito a la izquierda. Termin. Y a la 4. 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 Ahora. Menos. Cuatro. Aquí a la cuatro de cuadrado más. Cuatro y a las seis. Cuatro y a las seis. Y menos. Dieciséis. Equí cuadrado y a la cuatro. Entonces. Tenemos aquí a las seis. Equí a la cuatro. Y cuadrado. Hay un. Menos. Die a las seis. Con este. Equí a la cuatro. Y cuadrado. Equí a la cuatro. Y cuadrado. Equí a la cuatro. Y cuadrado. Entonces. Tengo. Uno. Más doce. Tres. Son trece. Equí cuadrado. Y cuadrado. Equí. Al. A la cuatro. Este. 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 Y está. Este de acá. Entonces. Uno. Trece. Trece. Le quito cuatro. Nueve. Más nueve. Equí a la cuatro. Y cuadrado. Y ahora los restantes. Son. Tengo. Tengo. Equí cuadrado. Y a la cuatro. Tengo. Menos cinco. Más doce. Menos dieciséis. Son. Menos nueve. Menos nueve. Menos nueve. Equí. Equí cuadrado. Y a la cuatro. Tal vez podríamos intentar simplificar, pero lo vamos a dejar ahí para fines prácticos. Vamos con la segunda respecto a ella ahora. Vamos a calcular la segunda derivada. Va a quedar algo muy similar. Vamos. Vamos a calcular la segunda derivada respecto a ella. Tenemos. La derivada del numerador. La derivada del numerador. Menos cuatro. Y a la tres. Menos ocho. X a la tres. Y. Por esta expresión. Menos. Menos. Dos. Cuadrado. Por dos. Por. X a la cinco. Y a la cuatro. X. Cuatro. X cubo. Y cuadrado. Y. entre esto elevado a la 4 este este y este tenemos menos 4 y cubo x cubo menos 4 y a la 5 x menos 8 x a la 5 y menos 8 x al cubo y a la 4 el cubo aquí este es el cubo ahora menos 4 x a la 5 y más 4 y a la 5 x más 16 x al cubo y al cubo esto a simplificarlo x cuadrado x cuadrado más y cuadrado y al cubo tengo un menos que menos 12 más 16 es 4 x cubo x cubo y al cubo ya trae este este y este ahora tengo este expresión se va con esta y un menos 12 x a la 5 y este tengo la segunda respecto a y ahora voy a derivar esta expresión respecto a x sería 5 x a la 4 menos y a la 4 menos 12 x cuadrado y cuadrado x cuadrado más y cuadrado a la 2 menos 2 x cuadrado más y cuadrado por 2x por el numerador entre el denominador al cuadrado 1 es 3 y toda esta expresión ya no la voy a ocupar ahora tratamos de simplificar 5 x a la 6 5 x a la 4 y a la 2 y a la 4 x cuadrado y a la 6 menos 2 x a la 4 y cuadrado menos 2 x cuadrado y a la 4 menos 4 x a la 6 más 4 y a la 4 x cuadrado y a la 4 y a la 4 y a la 4 y a la 2 vamos a tratar de simplificar la expresión voy a tener un x a la 6 por este por este y por este el día a la 6 está solo para este tengo 5 para este menos 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 12 y y más 16 me da más 9 9 y a la 4 y a la 4 y a la 2 y luego con el otro término que son los que están sin marcar es menos 9 y a la 4 x cuadrado todo esto dividido entre ahora que podemos observar de nuestra expresión resultantes voy a sacarla como resumen tengo la derivada del primer orden respecto a x la derivada del primer orden respecto a x la derivada del primer orden la segunda respecto a x es esta la segunda respecto a y es aquí está la mixta fx y y esta última es fx la derivada del primer orden que se va a hacer la derivada del primer orden que se va a hacer la derivada del primer orden fx y y y podemos apreciar que en efecto son iguales ¿Pero qué pasa en cero, cero? En cero, cero, por el tipo de función podemos observar un detalle. Por ejemplo, aquí tengo, si pensamos en coordenadas polares, este es un r a la cinco. r a la cinco, r a la cinco. Y en el denominador r a la cuatro. Entonces, este límite pasaría cero, ¿verdad? Porque estaría restringido por la expresión que va a depender de teta, pero es una función, una expresión polinomía, perdón, trigonométrica. Lo mismo pasaría con este. Así que el límite sí existe acá, ¿verdad? En cero, cero. Para ambas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Si evalúo, por ejemplo, el r. Tengo r a la seis aquí. Tengo r a la seis aquí. Y abajo tengo r a la seis. Se va a simplificar. O sea que la expresión va a depender de teta. Lo mismo va a pasar con esta. En cero, cero. En coordenadas polares. Tengo r a la seis, r a la seis, r a la seis. La expresión va a depender de teta. Entonces los límites en estas partes, en las parciales de segundo orden. Incluso si notan r a la seis, r a la seis, r a la seis, r a la seis, r a la seis. Y lo mismo con esta, ¿verdad? En cero, cero, los límites no existen para las derivadas de segundo orden. Al no existir los límites, no estaríamos trabajando con funciones continuas. O sea, no serían c dos. ¿Qué es lo que nos exige el teorema? Porque el teorema nos dice. Es que es puntual, ¿verdad? La situación, el teorema dice. Que si la función de variable escalar de clase CK. En nuestro caso, c dos. Porque queremos las de segundo orden, las mixtas. Entonces, pues notamos que al no ser c dos. Recuerden que c dos significaba con segunda derivada continua. Entonces nosotros vemos que en esa, al cero, cero. Y como resumen, ¿verdad? Podemos notar que en todas las derivadas de segundo orden, límite cuando x, y tiende a cero, cero, no existe. Entonces existe un resumen. Entonces hagamos la observación. Que el límite cuando x, y, tiende a cero, cero, para la segunda en x, x, no existe. Tome polares. Lo mismo pasa con. La de. Y. Y las mixtas. Y las mixtas. Bueno, aquí. Vale. Vale ver que las funciones. En apariencia son iguales. Pero en cero, cero. Los límites no existen. Por ende, las funciones. Entonces. F no pertenece a c dos. Por esa razón es que en cero, cero. Estas dos. Son distintas. Y ese es un ejemplo bien interesante. Incluso sale en los libros de contraejemplos, de análisis en varias variables. Ahí lo utilizan. Esta función por no ser c dos, es la condición que no cumple. Por la no existencia de los límites. Desde ahí podemos concluir nosotros ese detalle, ¿verdad? Que eso no existe. Entonces ya ahora sí ya podemos cerrar esta parte. Vamos a revisar algunos detalles de la regla de la cadena. Bueno, entonces, como les decía, ya con esto nosotros podemos concluir, ¿verdad? Que la función f no pertenece a c dos. Por esa razón, estas en cero, cero no nos coinciden, ¿verdad? Sí. Que era nuestra apreciación de ayer. Entonces vamos a retomar. Ahora la continuación. Y vamos a revisar la regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena. Tenemos lo siguiente, ¿verdad? Aquí pues vamos a tratar de generalizar lo que ya nosotros conocemos como regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena. Primero pues es recordar que en realidad la regla de la cadena no es más que la derivada de la función compuesta. Entonces en el caso de una variable ya nosotros tenemos la noción que la derivada de f compuesta con g no es más que f' prima evaluada en x sub cero por x prima evaluada en 3 sub cero esta regla de la cadena esta ya la conocemos ahora esta es la regla de la cadena en su notación diferencial todo esto es para funciones de una variable ahora para el caso de varias variables para el caso de varias variables también es conocida por nosotros si no tan tenemos suponga que x va de r en r2 diferenciable en t sub cero que está en t f es una función de r2 en r es diferenciable en x sub cero y x sub cero es x evaluado en t sub cero y aquí tenemos el punto x sub cero y a sub cero que pertenece a x donde t y x son abiertos en r y en r2 respectivamente el rango de x el rango de x está contenido en x y además f es de clase c1 o sea que f tiene primera derivada continua entonces decimos que f compuesta con x va de t en r es derivable en t sub cero y la derivada de f respecto a t evaluada en t sub cero es igual a la parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t más la parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t las parciales evaluadas en x sub cero y las funciones que dependen de t evaluadas en t sub cero esa regla de la cadena sub ya la conocemos un ejemplo de esto solo para tenerlo presente ¿verdad? y recordar puede ser el siguiente si tenemos por ejemplo un x de t que es igual a t de t cuadrado una f de xy que es x cuadrado más 2y notamos en nuestro caso esta x está definida de u que es un sub conjunto de los reales r2 y que f es una función que está definida de b que es un sub conjunto de r2 en los reales entonces f compuesta de x en t no es más que f evaluada en x de t o sea f evaluada en t c cuadrado pero esto es c cuadrado 2 ahora ya nosotros sabemos que la derivada de f bueno de f compuesta con x de t respecto a t nos quedaría 6t si aplicamos la regla de la cadena tenemos bueno si a esto también le llamáramos un g verdad a esto le podemos llamar g de t y entonces aquí tendríamos que la derivada de g respecto a t que es la composición la derivada de la composición de g respecto a t no es más que la parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t más parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t y aquí tenemos derivada de f respecto a x x derivada de x x respecto a t sería 1 sería 1 más la derivada de 2 por la derivada de y respecto a t que es 2t pero la x este así me va a quedar la x este 4t 6t entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo ilustramos nosotros cómo habíamos trabajado la regla de la cadena en cálculo ahora tenemos un resultado interesante aquí son las parciales este es el famoso diagrama de árbol aquí tenemos una generalización de la Entonces, podemos observar lo siguiente. Que si f es una función de rn en r, y x es una función de r en rn, podemos tener una matriz de 1 por n y esta matriz de n por 1. Y este producto da exactamente lo que tenemos aquí arriba. Y de ahí es donde surge este detalle. Gracias. 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 Entonces, DF, DF, es la derivada de la función, esto es X, tenemos este, el X de T, bueno, la derivada, es la derivada de X, ahora, reemplazando la X por T, porque hay que cambiarla, entonces, la derivada de lo que habíamos llamado G, es, es, el X, Entonces 1 2T Y esto es 2T Más 4T 6T Ahí tenemos ya el uso de la fórmula De manera general Tenemos 5, 3 Tenemos este resultado Estas son las derivadas parciales de una función de R3 en R Aquí tenemos más ejemplos de funciones de R3 en R Gracias por ver el video Aquí en el caso Aquí tenemos este detalle Aquí cuando estamos trabajando para una función F De X en R Siendo X un subconjunto de R a la M Tal es que al definirse F compuesta con X Esta va de T en R Entonces X Es de Rn Rm en R Ese es F La función X Va de Rn En Rm Entonces Si F de clase C1 Aquí es diferenciable A partir de los comentarios anteriores También es diferenciable Entonces Entonces se tiene que La derivada de H Respecto a T subj Es esta expresión de acá O sea esta sumatoria Y aquí notamos que Decimos Son solo funciones de variable escalar Podemos decir algo más Supongo que F Va de Rm En Rp X va de Rn En Rm Son tales que pueden definirse Como H igual A F compuesta con X de T Esta va de Rn En Rp Entonces siempre suponemos Que X Es abierto en Rm Y que T es abierto en Rn Para la representación De la situación Veas X y F De clase C1 X es diferenciable Entonces La composición es diferenciable Y se cumple esta fórmula Pero esta fórmula Solamente Un paso Entonces Aquí podemos extraer Detall Aquí nos están describiendo Cómo va la asociación Que X va De Rn En Rm F va de Rn En Rp Recuerde que la matriz A Es una matriz De tamaño P por M Lo cual ya lo habíamos visto Va de P por M Entonces el producto De matrices C A por B Se define Como la matriz Que está aquí Donde esta es la forma De los elementos Eso permite ver Esta asociación Es el diagrama De cadenas Para cada una De las variables Y cada una De las funciones Aquí vemos este resultado Entonces vamos a tener Esta forma para la arregla De la cadena De la cadena Esto es un caso Particular Y esta es la generalización Que es el teorema 5-3 Aquí vemos la generalización Y solo nos queda Usar la fórmula Luego vamos a revisar Este detalle De las coordenadas polares Como surgen Toda la parte de operadoras Entonces vamos a tratar De utilizar la fórmula De la arregla De la cadena Pero eso lo vamos a hacer En la clase De aspectos históricos De la arregla De la cadena Pues concluimos Hasta acá Que si x Va de rm Perdón Si tengo dos funciones F y x x Va de rm En rp x minúscula Va de rn En rm Entonces es definida De modo que x Que va de x En rm A rp Con x diferenciable Entre sub cero F diferenciable En x sub cero La composición F compuesta Con x Es diferenciable Entre sub cero Y es igual A esta expresión De aquí Entonces Eso sería todo Aquí vamos a retomar La parte práctica Por la tarde Passen buen día